Ima, wa, man, gala, vio, me Ima, wa, man, gala, vio, me Ima, wa, man, gala, vio, me Get this on the dollar in your head Entro en tu valle y desato las siete plagas Yo no juego con fuego, yo juego con lava Mi rap se clava, un baño de realidad Te cayó en tromba de la nada Raperos quieren ser la bomba y luego se cagan Meto el dedo en la llaga, respeto, no te mereces De hecho, cambio mis horas de flexo Con los sueños de tu almohada Vivo en un mundo que mido por decepciones Que cuento por las canciones Y a ver cuando coño acaba, esa es la mierda Historias que recuerdan a otras, victorias y derrotas De nuevo la esperanza rota Lo que sale por mi boca es lo que me entra por los ojos Trabajar es lo que toca, aquí donde triunfan despojos Ay, si te cojo y te reviento, ven a mi En la lucha por el micro, con el cid un escarmiento Noches largas de dolor, sufrimiento Me hicieron reírte, canto lo que siento Como un cuento, sin final feliz Dime que no es cierto, no ha muerto el Mesías Como agua en el desierto renacían Mi duda si esas mentes vacías Que inundan todo este universo, cumplirán condenas Si a día de hoy ya viven presos De tendencias y su peso, del retraso cultural espeso Les doy un repaso en florituras con el verso Mi regreso triunfal, considera lo esencial Sincero desde la tierra del albero y las casas de cal Masacre verbal, en espiral hacia Tibá No tengo caridad, solo carisma en la sátira No existe la verdad, imaginarla me da lástima Dadivas son cálidas estrofas que buscan la paz Recuerdo cuando era feliz y adolescente Cada borrachera resultaba diferente Siempre con la misma historia de siempre Siempre con la misma historia de siempre Recuerdo cuando era feliz y adolescente Cada borrachera resultaba diferente Siempre con la misma historia de siempre Llenar el vientre, dejar que el humo entre Sentar a la serpiente Sentar a la serpiente Sentar a la serpiente Sentar a la serpiente ¡Suscríbete al canal!